Dejad que os cuente una historia. Hace poco hemos actualizado en mis survival a la 1.16 y ahora mis amigos y yo podemos disfrutar de todas las cosas nuevas. Lo que significa que esta armadura que veis aquí detrás se ha quedado bastante obsoleta. Pero estas armaduras se han convertido en muy importantes, concretamente las armaduras que son como esta. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esto es una God Armor. Este survival lleva desde la 1.14 abierto y lo abrimos concretamente a la 1.14.1. Y estas armaduras las pudimos hacer en la 1.14.2. Como veis, tienen todos los tipos de protección, algunas incluso maxeadas, como este peto. Por lo que, cuando llegó la 1.16, todos tuvimos una duda que yo plasmé en otro vídeo. ¿Se podrá convertir la God Armor a Netherite? La primera respuesta fue no. Pero ahora sí. Así que, como veis aquí, tengo Netherite God Armor. Y es una legacy feature que a mí me gusta mucho porque premia a la gente que está mucho tiempo jugando en su survival. Por ejemplo, survivals de corto alcance o de corto tiempo, entre comillas, Ergo Hermitcraft o cosas así, no van a tener Netherite God Armor porque iniciaron su mundo en la 1.15 y las de la 1.14 se quedaron atrás. Pero nosotros sí la tenemos. Esto significa que se te premia por estar más tiempo jugando. Así que, me puse a pensar. ¿Qué otras legacy features o características del juego que hayan sido quitadas con el tiempo eran muy muy buenas? Y me he puesto a pensar y tengo una pequeña lista para vosotros de tres cosillas interesantes. Porque realmente, normalmente cuando meten algo es para chetarlo más. Por ejemplo, el oro de la mesa o el oro del Nether ahora. Pero hay veces que quitan cosas que estaban muy chetas o porque pretenden hacer algo distinto. Así que, mientras yo me doy una vuelta por esta construcción que algún día os enseñaré en un vídeo, vamos a por la lista. Y por suerte, el primer puesto de esta lista os lo puedo enseñar sin siquiera irme de mi survival, porque también lo tengo. Y dejadme que baje un poco el volumen de los mobs, porque son los aldeanos de la 1.14. En la 1.14 los aldeanos estaban rotos, totalmente. Y si nos fijamos por aquí, pues aquí tengo aldeanos que me comercian todo tipo de libros. Pero, tenemos esto. Una esmeralda por tres estanterías. Cada estantería da tres libros. Un libro por una esmeralda. Empezáis a ver por dónde voy, ¿verdad? Total, que los aldeanos de la 1.14 ya no se pueden conseguir, obviamente. En la 1.15 quitaron que se pudiese hacer ese bucle infinito de esmeraldas. Pero los aldeanos se quedaron con sus tradeos. Lo que significa que ahora también puedo usarlos, porque estos aldeanos los conseguí en la 1.14.2 o .3, me parece. Así que, también hay otros aldeanos por aquí abajo, que este tradeo, no sé si se sigue permitiendo, pero que me gusta mucho que ocurra. Que es este de aquí, que es uno de hierro por una esmeralda. Lo que significa que la granjita de hierro que tenemos en este mundo es muy bonita. Y aunque ahora ya no te permitan comerciar a lo bestia, porque trabajan 17.000 veces al día, lo que significa que realmente esto me limita a conseguir un par de stacks de esmeralda al día, que está bastante bien. Esto significa que tengo unos aldeanos muy buenos y que esta Legacy Feature probablemente sea la más chetada de todas las... igual detrás de la Netherite. Aunque tengo un par más para vosotros, que también están muy bien. Y para estas sí que me tengo que ir a versiones más viejas, porque son justo dos muy similares entre ellas, pero muy buenas. Unos cuantos. Os acordaréis de esta que os voy a enseñar ahora. Estoy en una versión muy vieja. Estoy en la 1.6.1. Una versión que me gustó mucho en su momento. Lo único que no teníamos ni sprint con control. Había que hacer W y era horrible. También el personaje se movía muy raro. El shift es muy raro. Tampoco tengo mis controles normales. Pero bueno, esta versión, ¿por qué es importante? Esta y hay muchas otras en lentes que me gustaron a la 1.6. Porque podías hacer esto. Podías craftear manzanas de bloques. Esto se lleva sin poder hacer bastante tiempo. Creo que fue para la 1.9 o 1.10 cuando cambiaron esto. Y ahora solo se pueden encontrar en cofres de mineshafts o en cofres. Y me es muy raro porque para mí era como el meta del juego antes. Conseguías un montonazo de estas. Y ahora pues ya ni puedes craftearlas. Minecraft ha cambiado mucho desde la 1.6. Y fijaos, la generación de biomas. Se genera una jungla. Una jungla al lado de spawn. Esto sí que es raro. Podemos meterlo como un mini este en la lista. Que era más fácil encontrar junglas. Porque fue en la 1.7 cuando metieron la generación de paquetes de biomas. Y ahora es mucho más complicado encontrar una jungla. Porque los paquetes de biomas calientes son menos comunes. Eso sí, cuando encuentras una jungla encuentras 4 millones. En fin. Vamos a por lo siguiente. Vale, pues para contaros esto último. Quería ir a la versión a enseñarlo. Pero no he podido. Porque cualquier versión anterior a la 1.6 crashea nada más arrancar. Espectacular. En fin. Lo que os quería enseñar es algo que voy a ir a craftear para que veáis. Así que primero vamos a ir a buscar un poquito de oro. ¿Vale? Un poquito de oro. Con esto nos valdrá. Y ahora si tuviésemos unas manzanas. Las manzanas de oro se podían craftear con pepitas antes. Y esto es cosa del 1.4, 1.5. Y antes de actualizar a la 1.5 o 1.6. Todo el mundo quiso craftear todas las manzanas de oro posibles. Ahora si venimos aquí donde tenga las manzanas. Veremos que obviamente esto no se puede hacer. Pero esto antes te daba la manzana de oro. Y esto significa que todo el mundo se crafteó todas las manzanas de oro posibles del mundo. Antes del cambio de versión. Porque claro. Pero pasaban a costar nueve veces más. Pero en fin. Esta ha sido mi mini lista. Ni es un vídeo de top. Ni es un vídeo de nada. Simplemente me apetecía ver de qué otras cositas me acordaba. Otras legacy features del juego. A ver si os metía algo de nostalgia alguno con los crafteos. Pero bueno. Tenemos la suerte de que la mayoría de las features importantes que nos chetan más. Son features nuevas. Bueno. Nuevas. Como el oro de la mesa. Bueno. Lo de la jungla que he mencionado antes. También es algo complicado. Pero eso. El oro de la mesa. Todas las cosas. Son cosas nuevas. Que solo se pueden conseguir en las últimas versiones. Y que da igual que te vayas a antiguas. Pero bueno. Me parece curioso. Así que aquí termina otro caótico vídeo. Muchas gracias por este vídeo. Si os gustó. Que no entiendo por qué le daríais like a un vídeo así de desordenado y estúpido. Pero bueno. Si os gustó. Si os gustó. A darle a like. Suscribíos para más vídeos. Que os estáis suscribiendo un montón. Y muchas gracias. Y hasta otra.